10 y 35 en la mañana, nos sigue preocupando muchísimo la situación en Ucrania. Una cosa es ver la guerra por televisión y otra cosa es padecerla, sufrirla, vivirla todos los días. Estamos comunicados con una persona muy particular, con una enfermera argentina que asistió en esta guerra, Milka Velázquez, actualmente está en Bélgica. Milka, Gustavo Tubi y todo el equipo de La Trinchera te saluda. Buen día, ahí te vemos. Buen día, buen día Argentina, bonito país. Aquí estamos, aquí estamos en la mañana de Buenos Aires, un día muy pero muy lindo. Bueno, Milka, tu experiencia, durísima, seguramente una de las más importantes de tu vida. Sí, la segunda, vamos a decir, que me marca la vida, aparte de lo que marca tener hijos y todo eso, pero fuera de ese contexto familiar que me marca la vida, me ha marcado primero la pandemia, al ser enfermera, y bueno, y ahora me marca la guerra y ver esas caritas. Son dos cosas en dos años que no me hubiese gustado no pasar ni una ni la otra, pero me sentí como que tenía que acompañar en esos dos momentos de mi vida, acompañar a ser humano en una forma solidaria. Y ahí estoy, estoy en esto. Me fui a la frontera, me fui con mi esposo, fuimos en la camioneta, cargamos un montón de donaciones, que en menos de 24 horas, pero realmente menos, porque lo anuncié a las 9 de la mañana en mi Facebook, y ya a las 18 horas, 19, tenía todo cargado. Y entre 19 y 20 fui a un supermercado, que son amigos de mi esposo, y el gerente, un gran supermercado, y nos ofreció también de llenar las camionetas con pañales y comida para niños. Y nos fuimos con eso, hacia la frontera, esperanzados de, bueno, y sin saber qué nos esperaba, porque nosotros nunca habíamos viajado hacia Polonia, ¿sí? Hacia Alemania muchas veces, pero a Polonia no, y tampoco sabemos qué nos vamos a encontrar. Yo antes de hacer el viaje llamé a la Embajada de Ucrania acá en Bélgica para preguntarle si lo que estábamos haciendo era factible o si era una cosa descabellada, y nos dijeron que sí, que teníamos que ir. Así que, bueno, nos fuimos, llegamos allá, llegamos justo como a un kilómetro, una cosa así, de la frontera misma, donde nosotros no podíamos pasar, porque con nuestra patente de auto belga no dejaban pasar así, solamente autos autorizados. Así que lo vimos de lejos, de lejos vimos como si fuera un paso de peaje, una cosa así. Y, bueno, volvimos 25 kilómetros hacia atrás al centro de refugiados, donde traen a toda la gente que llega hacia la frontera, como ustedes ven, cuando vienen caminando, cuando vienen con hambre, con frío, y después llegan directamente a la frontera, los esperan un montón de micros, y esos micros los llevan hacia el refugio, donde hay más o menos 10.000 personas por día. En este refugio tú puedes encontrar muchas mujeres, muchos niños, muchos ancianos, puedes encontrar muchos animales, porque salvan ellos a sus animalitos, entonces puedes tener animalitos chiquititos como grandes perros, gatos, de todo. Vimos hasta conejos. Vas caminando y lo puse en mi YouTube, si lo quieren ver, porque la prensa dentro de eso no podía filmar, los civiles sí. Y en mi YouTube lo van a ver, ustedes se llaman Milquita Velázquez, lo van a ver como algo externo, como ver una película, pero cuando estás sumergido ahí, vos decís, no, esto no es una puesta a escena, sino que esto realmente es, la gente lo está padeciendo, y cuando ves la gente que en una valijita miniatura bajan con todo lo que tienen en una vida, todo lo que construyeron, solamente queda en una valijita chiquita. Es duro verlo, es duro ver a esos niños, a esa gente, las caras tristes. Por ejemplo, cuando estuve ahí, la noche anterior había llegado mucha gente, que era más o menos de la frontera. Y la noche siguiente, vinieron todos los que le habían, de esta ciudad, que no me acuerdo cómo se llama, que le habían destruido todas las casas. Entonces el hombre que me acompañaba me decía, encontramos ahí un señor que hablaba francés, y me decía, estos que estamos preguntando a dónde vienen, vienen todos de esta ciudad, por eso los vas a ver mucho más amargados que los otros, porque estos ya perdieron todo. Y él mismo me decía, yo ya perdí dos inmuebles, me los rajaron, o sea, se quedó sin nada. Y la gente es tan solidaria, el ser humano saca lo lindo en esto, de ayudarnos, vamos a decir, la parte caritativa. Nos encontramos ahí, nos encontramos con dos mamás, que tenían dos hijas de 14 años, y las trajimos para Bélgica, les encontramos una casa, ellas quedaron 48 horas en casa, y les encontramos una casa ya definitiva, donde viven ahora mejor, mucho mejor que yo, porque el hombre es un ricachón, que le dio una casa inmensa. Y bueno, ahora tuvimos también el domingo pasado, yo fui a la estación donde llegan todos los ucranianos del extranjero, vienen los trenes desde Alemania, y ahí bajan sin nada, o sea, sin nada, mismo sin un euro, porque nunca tuvieron un casa a cambio, porque esto no es un viaje de placer, sino esto es fugarse. Y ahí encontramos un matrimonio joven, con cinco niños, y hasta un bebé, un bebé recién nacido, va, de un mes, y lo estuvimos en casa hospedando. Para mí, encontrarme con esa situación, porque no solamente es hospedar a alguien, en los términos normales, sino es verlos a ellos, entre ellos el matrimonio, como sacar chispas, como cualquier crisis, ver a su hija a 11 años un día llegar yo del trabajo, y verla llorar, ver a la mamá con su bebé llorando, ver situaciones que no las puedes resolver, porque también está la barrera lingüística, puedes comprenderlos, puedes tratar de hacerlos felices, pero la nena me decía, yo no quiero estar acá, yo quiero estar en mi casa, en mi escuela. Milita, ¿cómo te va? Yo quiero jugar en mi jardín. Y es duro, porque uno como adulto, no puede resolverle nada, si alguien te dice que quiere un chocolate, vas y le compras un chocolate, y ya está, y se hizo feliz. Pero en este caso se están pidiendo cosas imposibles, que no las puedes dar, y das tu casa, das todo, pero no es tu casa, no es un medio ambiente, o sea, para uno es lindo la casa de uno, para los otros no, y es algo que ellos no lo pidieron. Para mí fue una lección de vida, si quieren verlo en YouTube, cómo es el centro de refugiados, tengo varios videos, pero uno, el que es más largo, le va a llamar la atención cómo es dentro, y en YouTube se llama Milquita, con Q, Milquita Velázquez. Y ahí yo traté de poner todo para que realmente de otro lado del planeta vean lo que se sufre, lo que se transpira. También les digo, estábamos todos sucios, porque ahí no tenés mucho para higienizarte, así que veías a todos en la misma situación, todos con el cabello graso. Por suerte los militares allá se portan súper bien. Los polacos tienen una amabilidad terrible, y a cada mamá, recuerden que cada mamá que baja del micro, baja salvando a sus hijos, y baja sabiendo que su marido estaba allá y no sabe si todavía está. Entonces por eso ves la desesperación de esa mamá protegiendo a sus pichones, a veces con alguna señora anciana que apenas sabe caminar y están ahí porque la mamá o la suegra y que la salvan también, y están solas, sin ningún hombre que las acompañe, y ahí están los militares. Ahí se portan ellos, creo que ellos deben pensar como si les pasase a ellos. Tienen la dicha de tener a sus mujeres en sus casas y recibir mujeres ajenas a las cuales las tratan con un cariño, a esos niños, los vi bajar, vi agarrar niños a las 2, 3, 4 de la mañana, todo el tiempo llega a micros. Es impresionante. La verdad que Europa está ayudando bastante, se está saturando ahora también a Europa, todos los países se van saturando, desde Ucranianos, imagínense la cantidad de gente que va llegando por cada viaje, cada tren. Y yo estuve trabajando como benévola cuando llegué acá, en Bélgica, en la Cruz Roja, donde se van a registrar ellos. Y no ve sonrisas, veis muy poca gente feliz. Eso me chocaba. Yo trataba siempre de salvarlos, les decía, bonjour, bonjour, y los guiaba donde tenían que ir a inscribirse. Yo era como la guía que los recibe y los llevaba hacia las oficinas. Y cuando decía un traductor, yo corría para buscar traductores y siempre les trataba de sonreír. Siempre trataba de dar eso, porque más no podés dar. Porque le sonrías, le hagas lo que quieras, le hagas cosquillas a esos niños, a esos ancianos. La vida se le cambió en un segundo, en días, ahora en un mes, porque cumplió un mes. Esa fue mi experiencia. Sí. Es tan importante escucharte, ¿no? Uno te deja hablar, necesitas contarlo, nosotros necesitamos escucharte y realmente nos conmociona, ¿no? Cada palabra de tu experiencia. Bueno, aquí están Gabriela y Raúl, que te quieren hacer dos preguntitas. ¿Cómo te va, Milka? Raúl, te saluda. ¿Cómo estás? Un enorme placer. Vos sos enfermera. Más de una vez desde chico, yo tengo muchos amigos y parientes médicos, hablamos y tuvimos muy presente el corazón de la enfermera, que está muy cercano al que sufre. Tengo entendido también que todo esto lo hiciste con tu esposo y que de alguna manera, bueno, desde ya haciéndolo entre los dos fue más fácil. Particularmente sobre estas dos chicas que rescataste, que, bueno, con sus dos hijas también están un poco más a salvo. ¿Seguís en contacto con ellas? ¿Con ellas? ¿Cómo están? Y después lo último te quería agradecer, nada más. Sigo en contacto con ellas, las dejo respirar, las dejo que ellas crezcan acá, porque como yo fui inmigrante, necesité también ese respiro, no que haya alguien sobre mí apabullándome, sino yo descubrir el país. Le di muchos consejos a ellas, le dije que cuando quieran y necesiten, estoy ahí. Lo que pasa es que, como sigo ayudando a otras familias también, y es una red solidaria tan importante que yo chateo con gente que no sé quién son, no les veo la cara porque tienen una bandera de Ucrania y sé los nombres, pero no nos conocemos. Entonces también es como que yo tengo el contacto con ellas, pero a su vez es un engranaje de gente desconocida, nos pasamos datos, todo para ayudar a gente. O sea, yo a veces me paso todo el tiempo a hablar como un adolescente, pero solamente porque me dicen se busca una familia, está buscando dos lugares, hay alguien que está buscando para un perrito tal cosa. Entonces yo sé que otra persona puede darse ayuda y estamos así. Y toda esa gente que yo contacto nunca le di la cara. O sea, es una cosa extraña que jamás yo supe que existía. Hacer una solidaridad con gente que no sabes quiénes son, que no sabes dónde viven, no sabes qué edad tienen, nada. Es una cosa que jamás, porque la gente que vos necesitas algo, yo voy a decir para buscar entre mis amigos si alguien tiene, no sé, una cunita para ver. Llamo a mis amigos, a quienes tuvieron bebés y pueden darme una cunita. Pero en este caso es este que te da el número del otro y del otro y del otro y tenés en tu contacto gente que te escribe en polaco o que te escribe en ucraniano, en inglés, en italiano, en francés, tuve de todo. Todo esto, o sea, estoy con la traductora Mil y todos con ese mismo sentido. Creo que jamás en mi vida yo vi esa solidaridad de no saber con quién estás haciendo la solidaridad. En vivo, hay un mapa que se llama, ahí no me acuerdo, Map Help, ucraniano, no me acuerdo cómo se llama, y entonces vas ahí y podés buscar casas. Si vos tenés una persona que te dice yo quiero ir a Francia a vivir, podés buscar y hay gente que da sus casas y cuando mirás las casas que dan, chicos, no es, o sea, la gente es súper alegosa, o sea, el que más tiene también es el que más da también acá y el que menos tiene también da con el corazón. Las chicas estas que yo les dije, las dos mamás con las dos hijas, dejé una casona gigante. Yo nunca entré a una casa, bueno, dos veces entré. Uno fue un amigo de Jorge que tiene mucho dinero, tiene bancos y todo y el otro es este señor que tiene todo de colección. O sea, vieron que usted, siempre tenemos un amigo que tiene una casa quinta linda, que tiene una casa más linda que la nuestra. Bueno, esto imagínenselo en cien veces más. Nosotros entramos y no podíamos crear un museo. Tenía todo, era una casa de ricos, pero de ricos de Europa. Y el tipo vivía solo con sus dos perros y estaba re contento que ellas vengan y se trajo todavía otra señora, otra amiga con un bebé. Y me dijo, esto es lo que yo puedo hacer. Dice yo, no sé, si hay que hacer más, hacemos más. Y así me contactó gente de Argentina, un médico de Argentina, bastante conocido, que no es ucraniano, que es nada, que es argentino. Y él también queriendo ayudar. Me dice, ¿cómo puedo ayudar? Yo pago un pasaje, tengo un buen vivir. Me mostró su barrio y guau. Yo dije, ¿dónde voy a vivir? O sea, esa es otra Argentina que yo no conozco. Es un barrio privado, pero guau, así. Y me dice, yo puedo traer, o sea, y estamos haciendo redes con gente de todas partes del mundo que ayuda, y eso a mí me encanta. O sea, a pesar de que es triste que tengamos que hacer esto, ojalá jamás yo tendría que haber dicho esto. Milka Velázquez, es enfermera argentina que asistió en la guerra de Ucrania. Tenemos que ir ya despidiéndote, pero antes, Gabriela, te quería hacer una consultita final. Yo lo único que te quiero es agradecer, porque vos sos mamá. Sí. Sí, y se nota, se nota por cómo contás todo. Nada, agradecerte todo lo que haces, ojalá todos podamos hacer algo desde nuestro humilde lugar y rezar por esas familias, porque cuando veo tu video y veo a los chicos, pienso qué mal que estamos como humanidad para provocar esto. Sí, claramente, claro. Es así, ¿sabes qué? Me dijeron mis hijas, yo siempre he pedido permiso a mis hijas para invitar gente a casa, para hacer un asado, para todo. O sea, es mutuo, ya me tienen que pedir permiso a mí y yo a ellas. y me dicen, cuando yo le digo a las chicas, mamá se va a ir, eso es que estalló la guerra, no había ni corresponsales allá, ni mismo corresponsales argentinos, ahora sí lo hay. Y cuando yo le dije a las chicas, mamá se va para allá, me autorizan a ir. La más grande se puso recontenta, estaba en Bruselas con los amigos, me dicen, mamá, sí, y después me dice, ¿puedo yo también ayudar? Porque vamos a hablar inglés y ella habla cinco idiomas, ella estudia comunicación. Entonces me dice, yo puedo ir con vos y yo dije, no mamita, vos te quedás con tus hermanas, porque vos sos la única mayor de edad y tus hijas son, mis hijas, las otras son menores, así que una tiene 17, otra 15, vos te haces responsable de la casa. Y yo siempre dije a las chicas, chiquitas, yo no firmo ningún cuaderno, yo de chiquita no observo nada, o sea, ellas tienen que ser adultas porque el día que mamá no esté, si pasa algo, son ustedes que tienen que administrar toda la casa. Y ellas saben, si yo mañana muero y mi esposo, ellas saben. Y yo dije, bueno, me voy sola con papá. La segunda me dice, mamá, ¿sabes qué me parecía raro? Hace 48 horas que estoy pensando, ¿cómo mamá? ¿Cómo mamá no va? Sabiendo cómo es tu carácter, me parecía raro que no te estés moviendo, para ir, dale mamá, andate. Y la tercera también, o sea, que para mí, crear en mi familia esa solidaridad, a mí me encantó, me gusta mucho, mis hijas me decían, mamá, trate lo más difícil que puedas. En ese momento decían que en la frontera los africanos por ahí tenía más difícil de pasar. Entonces dice, tráete africanos, si hay gente con perros grandes, tenemos una camioneta grande, me dice, así que puedes traer perros, gente que tenga la vida más complicada, esa tráete mamá. Bueno, nosotros ofrecimos un montón de gente y los que aceptaron rápido fueron estas personas, pero si no, mis hijas me pedían mamá, no traigas lo que es fácil, trae a las personas que se les complique viajar. Por supuesto. Y eso para mí me toca porque dije, eso es lo que yo quería aprender. O sea, mis hijas, yo estoy súper orgullosa, hablan, las dos más chicas hablan tres o cuatro idiomas, la más grande hablan cinco idiomas, correcto, y yo, eso es un orgullo para mí porque yo apenas hablo dos idiomas. Pero cuando veo que lo que yo le enseñé fue eso de ver al prójimo y como siempre lo digo, nosotros somos ateos, mis hijas son ateas, y cuando sos ateo no podés rezar por alguien, cuando sos ateo tenés que actuar por la próxima, por la persona que está enfrente tuyo, no hay un tercero de la persona, sos vos, y si esa persona necesita tu mano, no necesita un rezo, necesita que actúes, que estés ahí, que vayas, que te abrazas y vayas a las doce de la noche a buscarlo a una estación de tren como lo hice yo. Y eso es lo que yo le enseñé a las chicas, somos ateos y eso es la solidaridad humana, o sea, de humano a humano, sin pensar en ningún dios y lo captaron mis hijas y bueno, quiero que ellas sean así, el día que ellas no lo sean así, yo le dije, le dije un montón de veces, ustedes no son mis hijas, si ustedes no están realmente con el ser humano, porque está muy lindo decir, sí, te doy una mano, lo que quieras, no, lo que quieras no, estate en el momento que uno necesite, le dije a mis hijas, si no, no son mis hijas, y bueno, eso es lo único que creo que como padres podemos enseñar a nuestros hijos sin duda, y la solidaridad de estar ahí siendo enfermera o siendo periodista, o siendo lo que sea, y una vez más, Sí, sí, una vez más, cerrá esa idea, por favor, una vez más, ¿qué? Ahí cierro, digo, una vez más, me doy cuenta de que el ser humano sea lo que sea, sea enfermero, o sea como este señor capitalista que la trajo a las chicas y la llevó a sus casas, sea lo que sea, uno puede ser humano, no importa la profesión que uno tenga. Bueno, gracias por todo, Milka, realmente, gracias por todo lo que haces, por lo que significa tu tarea, por tu humanismo, tu responsabilidad por representarnos también, ¿no?, en un lugar tan, pero tan difícil. Desde aquí, desde la Argentina, te mandamos un abrazo muy grande y un corazón muy grande para vos y para toda tu familia. Gracias. Gracias. Ahí estábamos hablando con Milka Velázquez, enfermera argentina que asistió en la guerra ucrania-rusia, hoy está en Bélgica, esa historia no está tan mal el mundo. No, bueno, por supuesto, sí, claro, por supuesto que hay gente como Milka. Hay que jugar un poquito y ver que está lleno de gente así, ¿no? Sí. Capaz que los que nos mandan son los que están mal, yo creo que el mundo no está tan mal, esto a mí me llena de esperanza, qué sé yo. Decía que era atea, yo tampoco lo voy a interrumpir y ni le voy a dar nada para que lea, pero sería interesante que lea la parábola de buen samaritano, se reflejaría de una manera increíble. pero vos sabés que en algo coincido con Milka hay que hablar menos y hacer más. Es el momento de actuar. Sí, sí, hay que hablar menos y hacer más.